Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, pues te presento para todo el público. Ricardo, es Abraham Ricardo Pfeffer Almeida. Él es originario de Caracas, de Caracas, Venezuela. Caracas, con ese. Caracas, Venezuela. Él radica en Monterrey desde hace poco menos de tres años. Está casado desde hace 34. Es padre de seis hijos y abuelo de seis y otro en camino. Es un yerno ejemplar, puedo decirlo yo porque lo conozco. Es un excelente amigo. Trabaja actualmente en el medio de los seguros. Y me imagino que tiene mucho más cosas en su vida que compartir. Pero para no quitarle el tiempo valioso de su testimonio, mejor lo dejo a él que nos cuente y que nos comparta el gran tesoro de su testimonio para todos nosotros. Muchas gracias, Ricky, por estar aquí, por haber aceptado compartirnos esa parte de tu vida tan relevante. Y bueno, te dejo el micrófono para que nos hables. Bueno, gracias, Rocío, por esta invitación. Quiero aclarar que uno, no estoy acostumbrado a hablar de mi proceso de conversión. Yo creo que Rocío, pausa insistencia, porque creo que tampoco se lo he contado a ellos. No, yo lo supongo. Algo que siempre lo he manejado muy íntimo, ni siquiera mi familia. Sí, pero quiero comentar, perdón por interrumpirte, pero quiero comentar que yo también tenía el conocimiento que eso es algo que es tuyo, muy tuyo. Pero bueno, pues lo supimos por las mujeres de tu vida, tu suegra y tu esposa. Entonces, por eso, respetuosamente te pregunté si lo podías compartir. Y yo sé que el Espíritu Santo actuó y por eso aceptaste. Así es, así es. Bueno, ya estamos aquí en vivo y contaremos lo que podemos contar, que es casi todo. Bueno, después de dar este agradecimiento a Rocío, que Marcos y Rocío son nuestros primeros y grandes amigos regios. Bueno, pues, quiero contarles primero un poquito mi trayectoria, mi trayectoria, no, mi pequeña biografía, que es muy sencilla, nada en especial. Como verán, mi nombre, conocido como Ricardo, es Abraham Ricardo Pfeffer Almeida. Este, Abraham, porque mi papá judío, mamá católica, que se convirtió a al judaísmo. Este, y bueno, fui educado en la religión judía, estudié en colegio judío. Pero, si es verdad que dentro de mi historia tuve siempre una gran relación en muy amplia parte de lo que podía ser un judío normal de una familia extendida católica con mucha relación y viví, viví las dos culturas, si se puede decir así. Creo que eso tiene algo de influencia en mí, este, hacia, hacia una apertura, pues, este, no, no encerrado nada más como judío. Pero, si fui educado, como dije, bajo la religión judía, déjame poner aquí el timer, porque después Rocío me regaña si me pasó de los 20 minutos. El, educado en colegio judío, este, mi abuelo Pfeffer llegó a Venezuela en 1928 con, con mi abuela Annie, este, mis abuelos Almeidas, ya, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, llegan a Venezuela. Los abuelos Pfeffer venían de Centro Europa, judíos es que nací, que son los judíos centroeuropeos. Y la familia Almeida, no tengo muy claro entre, es un apellido, Almeida Vega, pero venían de Canarias, de las Canarias y algo de sangre portuguesa. Ambos dedicados al, ambas, ambas familias comerciantes en sus niveles distintos. Mi abuelo Pfeffer, si fue un gran comerciante en joyería y relojería como buen judío, este, y ese era el negocio de la familia que, que yo llegué a trabajar en, en él. El, 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 mi abuelo Pfeffer fue un, un, un personaje que, 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 fundadores de la Unión Israelita de Caracas, que era la sinagoga Eskenazí, en, en Venezuela, y era Beinebrit, que era un, una logia. Y, si eran judíos practicantes, pero no eran ultraortodoxos, o sea, el, judíos normales de su Shabbat, sus fiestas religiosas, etc. Y, pero era un gran hombre del mundo, muy, con una cultura muy amplia. Por el lado de mi mamá, eh, la familia, ella era mi abuela, principalmente, por el, los hombres, en, en aquella época, en mi familia, eran muy pocos practicantes. A mí me sorprendía que, cuando iban a misa, los hombres se quedaban en la puerta afuera. Mi abuela, Luisa, que jugó un papel muy importante, y ya verán por qué. Fue una persona, de una bebida de piedad muy grande, de misa diaria, de la sede de la mañana, como se acostumbraba en aquel momento. El rosario diario, gran devota al corazón de Jesús, y a la Virgen del Carmen. De hecho, mi mamá se llama Carmen, por la Virgen del Carmen. Este, el, el, yo fui un, 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 judío normal, de una familia totalmente normal, relativamente acomodada, eh, judiente, eh, el, el, disculpen que no tengo nada escrito, ya le había dicho a, a Rocío que iba a preparar algo, y mentira. Y, bueno, esto tiene que, tiene que salir del corazón de historia. El, me, sí, sí fue un, 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 un judío de, de formación normal, este, si era un, podría decir, un, un, un judío practicante hacia mi juventud. Entré al movimiento sionista, que es de los que quieren emigrar a Israel, por un convencimiento propio de que, bueno, para poder solucionar, desarrollarme como un judío pleno, tenía que emigrar a Israel. De hecho, al terminar la prepa, me fui a Israel, iba a estudiar mi universidad y ya quedarme a vivir en Israel, pero me tuve que regresar a Venezuela porque mi padre se enferma gravemente. Fue una persona relativamente enferma toda la vida que yo lo conocí, los 17 años que lo pude disfrutar y me regresé a Venezuela porque estaba muy grave y bueno, y fallece, fallece. Yo tenía 18 años. Tengo dos hermanos más, mayores que yo, todos muy seguidos y bueno, nos quedamos huérfanos de padre y el hermano de mi papá, el único hermano que él tenía, que era bueno, como cabeza de familia responsable de nosotros, nos pudimos graduar todos, se quedó manejando los negocios de la familia. Y bueno, yo ya después entré en la universidad en Venezuela, seguí muy activo en la comunidad en toda la parte de movimiento sionista y era un judío practicante. Tuve una novia judía con la cual al graduarme de la universidad me iba a casar y ya bueno, ahí viene, como digo yo, después viendo para atrás que Dios escribe con las patas de las mesas torcidas antes de casarnos y ya ya comprometidos religiosamente, ella decide no casarse. Después de cinco años, después de cinco años de amores, nunca me dio una explicación y bueno, este señor que está aquí, como es lógico, quedó desbastado. Nada, ahí pasé mi luto y me fui, me entré a estudiar un MBA y me gradué, me dediqué 100% al estudio, después entré a trabajar en el negocio de la familia que me pidieron, mira, hay que venir a trabajar acá, me fui a trabajar ahí. Y ahora empieza lo que yo llamo, como podría llamarse el título de este testimonio, que es una historia de amor, ok, el gran milagro del amor y del bautismo, que después lo voy a, van a ver por qué. Ahí, en unas citas ciegas, ya grabado, ya, pero empresario joven, trabajando con la familia, conozco unas citas ciegas a mi esposa por 34 años, que a la semana de haberla conocido, le dije a mi madre, en paz descanse, que acaba de fallecer hace tres años, le dije, le dije, acabo de conocer con la mujer que me voy a casar. Bueno, empezamos nuestra relación, este, ella todavía estudiaba en la universidad, yo le llevo siete años, y bueno, decidimos que nos vamos a casar, ahí tenemos nuestro primer quiebre, porque ella dice, bueno, bueno, pero si no es por la iglesia católica, yo no me, yo no me caso. Ah, bueno, ahí ella consiguió, dentro que ella, ella, ella es abogado, eh, eh, estudiando en la universidad, con un padre jesuita, dándole clase, le estaba dando derecho canónico, y le habló de, de la, de la, el, la dispensa por disparidad de culto, y ahí, bueno, se le abrió una puerta que ella, para ella, era totalmente desconocida, habló conmigo, que me recuerdo que sí, y al año nos casamos con la dispensa de disparidad de culto. Eh, el, en esta historia de amor, eh, bueno, yo la unidad de condición que puse, era, bueno, que nuestros hijos no iban a estudiar en, en, en colegios religiosos. Y bueno, lo cual, eh, ella, ella cedió, bueno, si eso, si eso era, bueno, ella le daba toda la educación de, de la fe, que, es, que ella viene de una familia muy bien formada, religiosamente, este, que mi suegra, Noemí, que me debe estar viendo, ella también tiene parte, a escondidas de, con sus oraciones en mi conversión, el, el, en, 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 en esta historia, este, este, no, nos casamos en, acabamos de cumplir 34 años, nos casamos el 8 de agosto de 1987, este, en una ceremonia donde no hubo misa, lo cual, el, el, evidentemente yo no, no iba a participar en una misa, para mí era, era algo impensable, este, y, 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 y bueno, nos, nos casamos, lo muy bonito de nuestros primeros años de matrimonio, el, y lo que digo, por eso lo llamo, el, el milagro del amor, es que nos respetamos mutuamente, en nuestra fe, yo la llevaba a misa, ella me, me acompañaba, en todas mis, en, en, en hacer Shabbat, yo iba a la, iba a la sinagoga solo, regresábamos, hacíamos la cena de, de, de Shabbat, me, me respetaba mis fiestas, el, en, iba a, iba a la, iba a la sinagoga los, los sábados, y el viernes en la noche, que es cuando se celebra el, el Shabbat, que es la fiesta del sábado, lo que es el equivalente, para los que no saben, el, el inicio del, del día del descanso, que después, bueno, para, ya como católico, pasa a ser el, el día domingo. El, 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 y, como les digo, había mucho respeto y mucho acompañamiento por ambos lados. Ahí tenemos a nuestro, pobre mi esposa, ella me pedía que le, que le pasara de aquí a hablar y, y, y no, le dije que no, que me, que, que no le iba, no le iba a contar nada, porque todo esto tiene que ver con ella. El, pobrecita, la, tuvimos nuestro hijo mayor, que es un varón, tengo un varón y cinco niñas, a mi hijo Oscar Enrique, conocido como Quique, este, le pido yo que sea circuncisado. A los siete días de haber nacido, ella accede, este, no se hace en el médico, se lo hace un, 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 una persona que está preparada para eso, rabino o no rabino, que tiene la certificación para hacerlo, se hace en casa. Y mi esposa, pobrecita, lloró muchísimo con, 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 con lo que le hice pasar. Eh, siguen pasando dos años, no muchos años, el, 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 el hermano de mi papá se, se enferma gravemente del hígado, una hepatitis B fulminante, sobrevive un año, estamos, el, el, y, y fallece. Entonces, esa parte que era mi, mi cabeza de familia, mi, mi referencia, mi, mi, de padre, en aquel momento, eh, mi tío Eliazar, que el padre descanse, ya no está, yo paso a ser en cierta manera la, la cabeza de la familia, aunque tenía hermanos mayores, este, y bueno, el, el, y frente a la comunidad judía, yo, yo, yo era el, 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 el fefer, eh, activo comunitariamente. Y, nuestro hijo mayor, como, ya cuando, también ya había nacido Michelle, el, 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 a los tres años y medio, el, el, se enferma, se le, se le manifiesta una enfermedad, que no siendo cáncer, se trata como cáncer. Y, el, el, empiezan las idas a Boston, lo empezamos a tratar en Boston, eran idas y vueltas constantes, operación, quimioterapia, para atrás y para adelante. Eso, duró como catorce años, todo ese, ese proceso de, de enfermedad, gracias a Dios, esa enfermedad ya hoy en día está controlada, está, está totalmente recesiva, está casado, tiene dos hijos y vive también en Monterrey, tiene, llegó recientemente a Monterrey. Y, esa es una época que se empieza a manifestar muy dura, porque empiezo a recibir mucha responsabilidad y la enfermedad de, de mi hijo mayor. Y empiezo a ver, no me pregunten por qué, un, un, un alejamiento de, de mi fe, este, no, no una ruptura, sino que algo me empezó a pasar. Y vienen unos años muy duros de, de oscuridad, ¿ok? Que, 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 el, el, el amor siempre viene con, con dolor y con, con la cruz, algo que comprendí mucho después. Eh, eh, y empiecé a, a sentirme totalmente desamparado, apoyado mucho en la fe de mi esposa en todo esto y de mi suegra, con la enfermedad de mi hijo. Eh, lo cual me hacía envidiar, ¿no? No, hay un, no, no tengo mucho tiempo para, para contar anécdotas, porque me quedan apenas siete minutos. Eh, 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 haría para contar propiamente mi conversión. Eh, me caso en el ochenta y siete, vi en esta época con, será, será en el noventa y uno, más o menos, noventa y dos que empiezo a alejarme. Y, como en el año, y mi esposa siempre me decía que qué me pasaba, porque me había dejado de, de practicar, alejarme. Este, que lo que ella admiraba de mí siempre era mucho mi fe. Y, como en el año noventa y seis, porque yo hago mi comunión y mi, mi confirmación en el año noventa y siete, ella me deja un libro de la biografía de un santo, Huellas en la nieve, una biografía de San José María de Escrivá. Yo lo veo, en la contraportada tiene una foto de San José María, y esa noche sueño con él. Bueno, un sueño. Y me pongo a leer el libro. Y ahí empieza, como mi proceso de conversión. Es decir, es un milagro de San José María, seguro que es un milagro del amor de mi esposa, y de sus oraciones que en silencio lo llevaba, que ese es mi punto principal, ese y otro que les voy a contar ahora. Y, en ese proceso que empieza a haber un despertar, que para mí era algo inaudito, era como San Pablo, ¿no? Me tumbaron del caballo, se me abrió un mar sin orillas. Yo le digo a mi esposa, no me acuerdo muy bien por qué, porque leí un artículo de prensa sobre Betania. Betania, Betania es un lugar de una aparición de la Virgen de Betania en Venezuela, no sé si la han oído. Y le digo a mi esposa que vamos a Betania. Voy a Betania y tengo una, tenemos ambos una experiencia con la Virgen. Este, no se nos aparece, si nos escarchamos, y en el lugar donde normalmente aparece, estábamos yo rezando mi primer rosario con ella, que Nela, mi esposa, me había hecho las oraciones en un papel del Padre Nuestro y del Ave María, y después me las completo por ahí, tengo la, creo que tengo las oraciones todavía guardadas, en una hojita que, pobrecita, está ya muy maltratada. Rezo mi primer rosario con ella, y hay una tormenta de viento en la gruta donde se aparece la Virgen en Betania, que se sigue apareciendo ahí con cierta frecuencia en el santuario de Betania. Y ese día, teníamos en la noche un matrimonio civil, regresamos, y ahí decido, no me pregunten por qué, porque esas son las cosas que nada más el Espíritu sabe, santo sabe, de que me voy a convertir. Este, me había descubierto algo, algo, no sé qué, es un no sé qué, que algo que se me llenó el alma, esa alma que venía ya como cinco años apagada, este, tuvo un despertar. Y decidí convertirme, se lo, se lo, se lo conté a un gran amigo mío, Roberto Gruber, que fue el que me preparó para la, para la primera comunión. Ahí, bueno, ya tomé la decisión en firme, lo hablé con mi madre, que bueno, fue muy para ella, muy, y parece mentira, pero viniendo de ser católica, y creo que nunca lo dejó de ser, y nunca lo dejó de ser, este, fue la que, la, la, la primera que me puso cierta resistencia, pero ahí me dijo el pequeño detalle de que yo estaba bautizado, de que mi abuela Luisa me había, me había, había pedido que fuera bautizado, y me iba a bautizar a escondidas de, de mi familia Fef. Entonces, ahí está, aparte de, que es otro milagro de amor, que es mi punto central de, de mi, de mi conversión. Bueno, yo ya era católico y no lo sabía, simplemente tardé todos esos años en descubrirlo, y bueno, el, en el año 97, el 26 de noviembre del, 26 de marzo de 1900, en el año 97, recibo mi primera comunión y confirmación. El, me queda un minuto, así que, y bueno, de ahí en adelante, temas que pueden durar más de, de una hora hablando, de, de mis vivencias, en mi proceso de conversión, son mucho más largos, y, y bueno, y mi vida de piedad después de convertido, el, el, ha sido como, como dicen, todo un mediterráneo, este descubrir que no, que no, que no se termina desarrollado. Gran mensaje, amor, bautizo, ahorita le estamos celebrando Santa Mónica, cuando queramos, este, ayudar a convertir un alma, que la conversión del alma es el milagro más maravilloso, es, mucha oración, mucha penitencia, pero sobre todo, mucho amor, mucho amor, mucho amor, amor, y el amor en silencio, sin atostigar, eso es lo que lo arropa todo. Bueno, Rocío, eh, ¿qué más le puedo contar? Si me pongo a hablar, no paro nunca. No, hombre, muchas gracias, Ricky, este, oye, eh, fíjate que hay algunas preguntas, que yo creo que muchos, muchos se hacen, este, y bueno, ya de alguna forma lo comentaste, pero, así, ahora, actualmente, en tu vida, ¿qué significa María para ti? O sea, en tu vida, ya, ya después con Berzo, y todo lo que platicaste de la gruta, y el rosario, tu primer rosario, y cómo la, la figura de tu esposo, y de tu suegra, estando ahí contigo, este, ¿de qué forma puedes decir que María, este, eh, tiene efecto en ti ahorita? María, 100%, María, María, mi madre, eso, bueno, fue, fue, fue un descubrir y un conocer a María, este, este, como dije, mi abuela Luisa, mi abuela materna, fue, una mujer de rosario diario, este, que de hecho, nos trataba de enseñar oraciones desde chiquitos a escondidas, lo cual para mí era algo, o sea, no como judíos, o sea, los amaba a todos, a mis abuelos, y amaba a mis primos, amaba a todos, pero, este, eso me parecía algo como idolatría, ¿no? Bueno, este, bueno, ya más grande, ¿no? Cuando estaba chiquito, pero, no, siempre puse cierta, cierta resistencia, eh, y descubrir, el, el proceso de conversión empieza, eh, como dije, bueno, San José María, un santo, como puede ser para muchos, eh, eh, santo reconocido por la iglesia, podría haber sido cualquiera, en mi caso fue de San José María, por, por el lado de mi, mi suegra y mi esposa, eh, son de la, de la obra, del Opus Dei, este, el, el, me abrieron la puerta, pero evidentemente, el, el, en mi proceso de conversión, digo, bueno, San José María, por, por, por lo que significó en ese primer pasito, ¿ok? Después vino un proceso, antes de ir a Betania, que empecé a entrar a iglesia, yo trabajaba en el centro de Caracas, y hay muchas iglesias en el centro de Caracas, la iglesia de San Francisco, está la catedral, la, la, la de, la iglesia de Santa Teresa, que está el famoso, el nazareno, que hay, en Caracas hay mucha devoción, en Venezuela, al nazareno de, de la iglesia de Santa Teresa, y ahí entraba a orar, y ya estaban todas las imágenes de la Virgen, y yo andaba con mi papelito que me había dado Nela, este, con las oraciones, y empezaba, mis primeros pasos en la oración, que era repetir oraciones, ¿no? y hablar, ¿no? era algo, para mí era algo totalmente desconocido, hasta el momento de Betania, que, bueno, hay esta manifestación, que no la tomamos nosotros como nada, extraordinario, ni nada, tuvimos esa vivencia, esa, esa caricia de la Virgen, de descarcharnos y, 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 bueno, esa pequeña tormenta entre árboles, algo así, nada más se movía, bueno, una, una, yo, yo no, yo no soy una persona que está viviendo, buscando cosas extraordinarias, yo creo que el milagro de la vida está en la, las cosas diarias, en las cosas pequeñas, pero a veces Dios nos da, nuestro espujoncito así con, con ciertas cosas extraordinarias, para, para hacernos reaccionar, ¿no? Y, nada, después empezó una relación con la Virgen, que sigue siendo hasta hoy en día, de, de muy, muy normal, de todos los días, madre mía, este, también rezo el rosario todos los días, este, tengo mi vida, mi vida de piedad, soy un hombre relativamente de misa diaria, y de, de hacer mucha oración, pero soy un hombre totalmente normal, ¿no? Como todos los que están aquí, ¿no? Que somos gente normales y corriente, ¿no? La gente cree que, que tener vida de piedad, nos hace seres extraños, y que no disfrutamos la vida, y, y no nos tomamos nuestra chelita, y, y, y bailamos, y no hacemos, no, no, es parte de la vida dentro de la, de lo normal, por supuesto. Este, no, María, empecé a tener una relación normal con ella, descubrir ese rosario, era muy bonito rezar el rosario, y no saberme las oraciones y tener que leerlas, ¿no? Porque no, hasta que me las aprendí, las letanías, todavía es un reto que tengo más de, de 25 años tratando de aprendérmelas de memoria, y, y me las sé medio en latín, pero, ahí voy, ahí voy. Oye, y este, bueno, te voy a decir algunas preguntas, que a ver si, que a ver si, digo, no es por, por apurarte, pero de alguna forma, queremos saber muchas cosas, yo creo que hay mucho más preguntas, porque es un tema muy padre, pero bueno, a ver si las puedes hacer así, este, unirlas todas. Bien. Este, ¿cómo has vivido tu conversión, este, en el ámbito social y laboral? Porque la gente dice, dice, porque la comunidad judía es muy unida, pero a veces hermética, ¿verdad? Y luego, ¿tuviste represalias en el ámbito social? ¿Y cómo reaccionó tu familia ante tu conversión? Y, y luego dice, ¿qué te gustaría traerte al catolicismo de, de las formas en las que viven sus celebraciones los judíos? ¿Qué te gustaría, así como que compartir al catolicismo? Y, ay, bueno, y que si vive las celebraciones católicas, yo le respondo, sí, pues ya dice que, que reza y todo lo demás, todos los días. Y no tengo mi vida de piedad, creo que bastante completa, para contestar rápidamente esa última pregunta. La primera, la voy a contestar muy rápido, si hubo un cierto, si hubo un cierto alejamiento, pero que vino por situación normal, de que me abría hacia, más hacia el mundo católico, ok, pero, no es que me han, no me hayan hecho así el foc, no sé si aquí significa igual que en Venezuela, que te hacen el foc, que te, así que te, te desprecian, ¿no? No es que me hayan, no es que me hayan despreciado, sería injusto decirlo, y sigo con muy buena amistad con mis amigos de, de colegio, este, pero si hubo un alejamiento de lado y lado, yo porque me abrí un mundo mucho más amplio, que descubrí, pero mantengo muy buenas relaciones, y muy buenos amigos de la, de la infancia, el, el, contestando lo segundo, ese sí es un tema mucho más amplio, de que me, fíjate que, como judío, y en la sinagoga, yo tenía, como dije, mi abuelo Fefer, fue fundador de la Unión Israelita Caracas, que la, la, la sinagoga, eh, principales, de, de los que nací en Caracas, eh, eh, muy activo en la comunidad, y teníamos nuestro puesto, ahí normalmente, en, en la sinagoga, cada quien tiene su, su puesto fijo, con el, con la placa, con su nombre, ¿no? Oscar Fefer, que era mi papá, y Enrique Fefer, eh, mi abuelo, evidentemente, el, al ello fallecer, bueno, primero estaba mi tío, con el puesto de mi abuelo, y yo con el puesto de mi papá, este, y, y, en el mundo judío, la mujer tiene una posición muy importante como madre y líder en la guía dentro de la casa, pero el hombre es el más practicante de la fe, y era algo que yo lo sentía mucho, o sea, cuando yo rezaba diariamente, no sé si saben lo que son los tefilín, las tefilín, el tefilín que te pones en el brazo con cuero, que tiene el Shema Israel, que es, eh, hoy Israel, tú eres el único Dios, nuestro Dios, lo tienes puesto aquí, que también están puestas en las mezuzah, que están pues en las casas de los judíos, no sé si lo han visto, aquí yo sé que en Ciudad de México es distinto, aquí en Monterrey, en muy poca relación con la comunidad judía, o es muy pequeña, este, entonces, el hombre es activamente religioso, yo venía, como les conté con mi familia Almeida, donde el hombre, era más una religión de mujeres, este, y eso me chocaba, o sea, hasta, que entré a la familia de mi esposa, mi suegro no era muy practicante, mi suegra sí, pero, si había amigos de la familia de ellos, que eran, como este que me formó para el, para el, para mi primera comunión, Roberto Gruber, este, es que culturalmente, también, empecé a, empecé a descubrir, hombres católicos practicantes, yo no sé cómo era, aquí en Monterrey, en esa época, si era igual, más algo de mujeres, por lo menos, entonces, ahí, ahí sí tenía yo, como un, algo confrontado, ¿no?, donde, el, el hombre era, en el mundo católico, menos practicante, y, 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 y en el, 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 y como católico, y como judío, el, el, el hombre era activamente practicante, y de oración diaria, todos los días me exponía mi tefilín, hacía mis oraciones en la mañana, y estaba, eso lo, lo puedes hacer en la casa, o vas a la sinagoga, lo, lo rezas tú tranquilo, y eso me, 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 después si hubo un descubrir ya de mucho más hombres y demás, hoy en día, ya, se ve que, mucho más practicante, estoy hablando, en mi familia, que es lo que yo conocía, no estoy juzgando que era así en todos lados, este, el, 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 por eso también en la educación de los hijos es bueno, o sea, a uno como padre, o como madre, ver a, a, a un papá rezar, o un papá, papá hombre, estoy hablando en este caso, este, creo que es muy importante, no, que no vean como es que es algo de, mujeres, la oración es, y la vida de piedad es de todo, y de algo natural, igual como hacemos deporte, corremos, jugamos golf, tenis, este, como dije antes, disfrutamos de la vida, este, tiene que estar todo bañado, de, de nuestro mundo de piedad, y de, y con naturalidad. Sí. Oye, Ricky, este, y, bueno, te digo, han surgido más preguntas, porque como que es muy, muy, este, curioso todo, todo esto, este, y, mira, te voy a, por lo mismo, porque ya no tenemos tiempo, te voy a, a comprometer aquí en público, para que, a ver si, fíjate, nosotros como apostolados de la club vocacional, tenemos cada mes, este, tratamos de llevar algo de formación, con una charla, y se han invitado a diferentes personas, entonces, nos encantaría, que nos diera seguimiento, de este tema, este, a lo mejor ya más específico, y luego lo estructuramos más específico, en relación a, a, a lo que has descubierto, en, en, en la religión católica, y este, y te invitamos el próximo mes, para que nos des una charla, que son los sábados en la mañana, y así más, más enriquecedor, todo esto que nos has compartido. Con mucho gusto. Así es que ya, ya lo sabe el mundo, ya sabe que de tu conversión, expresada por ti, de tu boca ha salido, entonces, pues bueno, ya, ya entrados en esto, pues ya lo que sigue es pan comido, ¿verdad? Gracias. Yo quisiera también, darte las gracias Ricardo, en nombre de todo el apostolado, ha sido una plática muy, eh, enriquecedora, tengo yo muchas preguntas, pero, se, se tiene que cortar aquí, lo que me lleva en el corazón, es tu, tu humildad, tu, apertura, y tu, ganas de, de poner el corazón, en, en lo que nos platicas, pero, sobre todo lo que me llevo, es como la oración, de tu abuela, hizo lo que hizo, y de, en ti, o sea, cuando dices, yo era bautizado, ha escondido a mi mamá, o mi abuelita, ¿verdad? me llevaron a bautizar, y luego descubrirlo tú, te da, o sea, reafirma nuestro apostolado, o sea, nosotros como mamás, como esposas, o como padres, porque los grupos también son de matrimonios, y de jóvenes, vemos en un, en un hecho concreto, como la oración, da sus frutos, ¿verdad? Sí. Y, y así como dijiste, o sea, es impresionante que, eh, la, la impronta del espíritu, dijiste, no sé por qué no me pregunten, pero dije, me voy a convertir, tú ya eras, y eso no lo sabía, y regresó a la casa. No, no, no lo sabía, no lo sabía. Me encanta, no, qué felicidad. Un solo mensaje, ahorita hablando de Santa Mónica, que estamos celebrándolo, este, y su hijo San Agustín, que era muy mal comportado San Agustín, y llegó a ser santo, pero, entre, entre la genialidad de San Agustín, y las lágrimas de su madre, y sus oraciones, lo convirtieron. Y ese es lo que es el gran mensaje que tenemos, el mensaje de la oración, y ser, y a veces ser travieso, como fue mi abuela, de jugar a escondidas, sin que sepan, pero, pero bueno, lo logró. Una buena razón. Aquí, aquí me lo tienen, aquí me tienen. Muy bien. Ok. Bueno, un placer, gracias, y, a la, a la orden, y, y, para lo que pueda, y lo que pueda contestar, estoy a la, a la orden, lo que sea, de, de orden público. Muy bien. Bueno, pues nada más eso que dices tú, hacer, hacer travesuras, mi marido, pues, no va a amistar conmigo, y eso, pero, yo le digo, oye, cuando te toque, vas a decir, pásale por todos los rosarios que rezaste, ¿cuáles? Pues yo en la noche le agarro la mano y le digo al ángel, y le digo a todos los ángeles de todos mis hijos, agárrese de las manos porque voy a rezar por todos, entonces, hay que hacer esas travesuras, atrevernos a, ¿verdad? Y, y sí, o sea, bendito sea Dios. Así es. Eso sí, pues, el regalo que le tenemos preparado, si quieres presentarlo, y después de la plaza, después de este regalo, vamos a tener minutos de receso para empezar a las 11 en punto con la siguiente plática. Terminamos con, con este regalo para Ricardo y dejamos, podemos pararnos, ir al baño, lo que cada quien quiera, y nos vemos a las 11 en punto. Gracias, Ricardo. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Lo van a poner en pantalla, ¿verdad? Bueno, Ricardo, Ricky, para que no, para que veas que tu abuela sigue haciendo de las suyas aún en el cielo. Bueno, sagrado corazón de Jesuita. Sí, unas misas, misas a perpetuidad por ti. Gracias. Bueno, se derraman las bendiciones a toda tu familia que sigue creciendo, creciendo y creciendo. Y, y bueno, pues aquí están los frutos también de, de lo que tu abuela y tu gente que ya está en el cielo ha hecho. Y bueno, todavía los que están aquí sigue haciendo. ¿Y los que están aquí? Sí, tu suegra, tu esposa y toda la gente que te queremos. Bueno, pues ahí está. Y en, con, con este regalo de parte del apostolado de la Cruz Vocacional, misas a perpetuidad. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a ti, Ricky. Muchas gracias. 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 Gracias.